¡Viva la libertad carajo! ¡Viva España! ¡Viva Vox! ¡Viva Santiago Abascal! ¡Vamos contra los zurdos! ¡Viva Vox! En primer lugar, deseo darle las gracias a todos ustedes por esta tan calurosa bienvenida. Deseo darle las gracias a Vox y muy especialmente al queridísimo Santiago Abascal por haberme invitado y poder estar junto a ustedes. Muchas gracias. Mi charla de hoy esencialmente va a ser sobre la batalla cultural y con especial foco en mi materia que es la economía. Entonces vamos a tratar de entender cómo el zurderío nos contamina la vida, cómo buscan destruir nuestra sociedad, cómo buscan arruinar nuestras vidas convirtiéndonos en esclavos. En ese sentido, lo primero que tenemos que tener claro es que allá en 1989 se cayó ese muro, el muro de la vergüenza, y aplastó a los zurdos. Y sin embargo, siguen contaminando nuestra sociedad. Y eso es muy a pesar de que aquellos países que son más libres crecen el doble que los países reprimidos. Aquellos países que son más libres tienen un PBI per cápita que es ocho veces más grande que el de los países reprimidos. No sólo eso, ellos que tanto hablan de la desigualdad. Los países libres, el decir más bajo es once veces más rico que el del país reprimido. No sólo eso, sino que además el decir más bajo está mejor que el 90% del país reprimido. Hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. La gente vive un 25% más. Y además, ellos que se jactan de los derechos que consiguen, los países libres tienen más derechos políticos que los que supuestamente dan ellos. Frente a estos números, los zurdos mentirosos, y esto es interesante para que lo tengan en cuenta, donde cada vez que uno les muestra un dato, los van a acusar de qué, de ser violentos, los van a acusar de discurso del odio. Estimados muchachos de la izquierda, dos más dos es cuatro. Y muchas veces, cuando uno plantea esta cuestión de evidencia cuantitativa, dice, pero no, son países que son culturalmente distintos, que tienen elementos distintos, personas distintas. Y la realidad es que la evidencia también los contradice. Porque cuando uno mira la experiencia de Alemania, la Alemania occidental, la Alemania capitalista progresó, y sin embargo, la Alemania comunista se hundió. De hecho, el muro, en realidad, verdaderamente mostró la caída del socialismo, no en 1989, sino cuando lo tuvieron que construir en 1961. Es más, esa triste historia está narrada por una canción de un compatriota de ustedes, Nino Bravo, que se llama Libre, y que justamente cuenta la historia de Peter Fetcher, cuando intentó salir de ese horror que es el socialismo real. Pero si eso fuera poco, está la experiencia de lo que era el imperio austro-húngaro, fue separado en Austria y Hungría. Austria con el capitalismo progresó, Hungría con el comunismo se hundió. Quiere en otro caso Corea, Corea del Sur capitalista progresa, Corea del Norte comunista se hunde. Miren el caso de Hong Kong versus China. O miren el caso de Argentina. Argentina, cuando abrazó las ideas de la libertad, en 1895, después de 35 años, llegó a ser el país más rico del mundo. Hoy, después de más de 100 años de estar abrazando tanto socialismo, hoy Argentina está 70 en el ranking mundial, si se toma el tipo de cambio oficial, y 140 al paralelo. Es decir, el socialismo es la máquina de empobrecer. El socialismo en siempre y en todo lugar, un fenómeno empobrecedor, un fenómeno miserable, un fenómeno del odio, un fenómeno de la violencia. Y en este contexto, donde todo lo que tocan lo arruinen y lo empobrecen, decidieron trasladar la batalla y la lucha de clases desde la esfera económica a otros aspectos de la vida social para ir inoculando esa basura que es el socialismo. Así, básicamente, está la ideología de género, los conflictos étnicos, el tema de las etnias, el tema de los pueblos originarios, la agenda ecologista, el lenguaje inclusivo, todas cosas para ir destruyendo los valores de la sociedad. Y obviamente, eso no es ajeno a la agenda en términos de economía. En términos de economía, básicamente, lo que dicen los socialistas es que el sistema capitalista de libre empresa es injusto. Entonces, tratan de poner, por un lado, el supuesto altruismo socialista versus el individualismo liberal. Ellos, supuestamente, no en todas partes del mundo, de donde yo vengo, niegan la superioridad cuantitativa, pero en general, el problema no es el que plantean de la cuestión cuantitativa, sino de que el sistema es injusto, que el sistema es inmoral. Y en ese sentido, plantean un trade-off entre desigualdad y eficiencia. Reconocen que el sistema capitalista de libre empresa es más productivo, pero que no se puede soportar la desigualdad. Y eso lo estructuran bajo un lema, que es que donde nace una necesidad, nace un derecho. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar. Y como los recursos son finitos, hay un problema de inconsistencia. Ese problema de inconsistencia entre necesidades infinitas y recursos finitos, la ciencia económica y el capitalismo del libre mercado lo resolvió, lo resolvió vía el sistema de precios. Sin embargo, a los socialistas que se caracterizan por su violencia no les gusta y entonces lo quieren recomponer y reconstruir vía la acción violenta del Estado. Con esa idea de la justicia social, una idea violenta e injusta porque implica tratar desigualmente frente a la ley a la gente, implica quitarle a uno para darle a otro. Pero la contracara de esta locura, y es la experiencia que vengo a contarles, es que esto se manifiesta en un profundo desequilibrio fiscal. Entonces, en primer lugar, recurren al endeudamiento. El endeudamiento es una política absolutamente inmoral porque implica que la fiesta de hoy se la vamos a pasar a nuestros hijos. La otra alternativa que suelen utilizar es el financiamiento vía el Banco Central, es decir, financian el déficit fiscal con emisión monetaria, generan inflación que no sólo perjudica el crecimiento económico, sino que ellos que tanto dicen defender a los más vulnerables, les pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los más vulnerables. Es decir, ellos, digamos que tantos se ocupan de los pobres, lo único que hacen es aumentar el número de pobres. Y una vez que agotan estas fuentes irregulares, como es el endeudamiento, como es la emisión monetaria, recurren lisa y llanamente a la violencia que implica el cobro de impuestos. O de dónde creen que viene la palabra impuestos a punta de pistola, coerción. Nadie los paga voluntariamente. Y en ese sentido, en la medida que van subiendo los impuestos, va apareciendo el Estado presente y todo lo va destruyendo y el desempeño de los países cada vez es peor. Ejemplo, en Argentina, en los últimos 50 años se triplicó el tamaño del Estado con el verso de la justicia social y el número de pobres se multiplicó por 8 veces. Es decir, que el socialismo es una máquina de generar pobres. Y en este sentido, también hay parte de responsabilidad de la forma en cual se estudia la economía. Yo recuerdo previo a asumir la banca como diputado, me habían entregado un diploma por comprometerme con los argentinos en no subir impuestos y no crear nuevos impuestos y trabajar por achicar el Estado y bajar el gasto público. Y en esa reunión donde yo tenía que disertar, me encuentro con la situación de que un supuesto economista clásico decía que lo único que justificaba la intervención del Estado era la presencia de fallos de mercado. Reflexión sobre la que yo tengo para decir que los fallos de mercado en realidad no existen y que cuando ustedes se encuentren a alguien hablando de los fallos de mercado, lo primero que habría que sugerirle es si no está el Estado metido en el medio molestando, interfiriendo y causando daño. Y si aún así se mostrara que no está metido en el Estado, invitaría a quien diga eso que vaya y estudie de vuelta el tema porque seguramente lo hizo mal. Pero el eje central por lo cual les comento esto es que tiene que ver con los grandes riesgos que implica el socialismo y es el comportamiento dinámico que esto implica. Ya en su libro Intervencionismo, El mito de la tercera vía, Mises decía que no había soluciones intermedias, que solamente existe el capitalismo de libre empresa y el socialismo real. Y siguiendo la lógica de camino de servidumbre de Hayek, cualquier intervención que se haga, lo que va a suceder es que conduce a más socialismo porque cuando aparece un supuestamente iluminado desde la poltrona diciendo que el mercado falla, lo que está diciendo es que no sabemos tomar nuestras propias decisiones y que ellos las pueden tomar mejor que nosotros. Y eso es falso porque no son ni omniscientes, no son omnipresentes, no son omnipotentes, ¡no son Dios! ¡Los políticos no son Dios! Y en ese sentido, cada vez que aparece la garra del Estado a lo que funcionaba bien, ahora empieza a funcionar mal y eso después demanda más intervención y después aparece más Estado y aparece peor funcionamiento y así sucesivamente va creciendo el socialismo y así nos van robando la libertad. Por lo tanto, quiero también dejarle el mensaje que esto no es para tibios, acá no valen las soluciones intermedias porque las soluciones intermedias son funcionales a más socialismo, son funcionales al comunismo. Y finalmente, para ir cerrando, el surderío se arroga una supuesta superioridad moral. Les voy a contar que eso es falso porque los valores sobre los que se construye el socialismo es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y el asesinato porque nunca se olviden que ese sistema criminal asesinó a 150 millones de seres humanos. Mientras que, por otro lado, venimos y le proponemos el sistema de la libertad como fuere definido por el máximo prócer de las ideas de la libertad en Argentina, el gigante profesor Alberto Venegas Linsch, hijo, que dice que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, en defensa del derecho a la libertad, en defensa de la propiedad privada, cuyas instituciones no solo son la propiedad privada, los mercados libres, la libre competencia, la división del trabajo, la cooperación social y donde solamente es posible ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o un mejor precio. Por lo tanto, no tengan miedo, vayan y den la batalla contra el surderío que se la vamos a ganar. No tengan miedo, somos superiores productivamente, somos superiores moralmente, vayan y den la pelea. Esto no es para tibios, esto es para tomarnos de cara a los socialistas y ganarles esta batalla. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!